Por octavo día consecutivo caen los casos activos de COVID-19 en Galicia. Hay 17.632 enfermos en la comunidad, 820 menos que el día anterior. Y esto a pesar de que en las últimas 24 horas ha repuntado el número de nuevos contagios, pasando de los 582 registrados ayer a los 708 comunicados hoy. La tasa de positividad sigue manteniéndose en el entorno del 5%, límite fijado por la OMS para tener la expansión de la pandemia controlada. Los infectados descienden en todas las áreas sanitarias. En el área coruñesa hay 4.852, en Vigo hay 2.924, en Santiago 2.542. Por su parte, Pontevedra tiene 2.219 casos activos, Ourense 1.886, Lugo 1.641 y Ferrol 1.568. La mejora de la situación llega también a los hospitales, en donde hay 63 ingresados menos. El número de pacientes en la UCI desciende hasta los 240, 8 menos que ayer, y en planta hasta los 975, 55 menos que ayer. Es la primera vez en 15 días que bajan del millar. Por otra parte, el número de fallecidos ya supera los 2.000 desde el inicio de la pandemia en Galicia, tras los 28 comunicados a última hora de ayer por el Sergas.